Bueno, me he sentido muy bien. Siento que he venido trabajando bien desde hace tres módulos que empecé a venir nuevamente a la selección. Los movimientos que me está pidiendo el profesor son los que han venido trabajando a lo largo de los módulos anteriores. Estuve un tiempo sin venir acá a la selección y no sé los movimientos tan bien como lo saben los demás de mi posición, de mi categoría. Poco a poco voy agarrando los movimientos para hacer el trabajo que me pide el profesor. Claro, claro. Pienso que ese tiempo, ese laxo que no estuve viniendo a la selección me sirvió de mucho. Porque trabajaba en mi equipo con una meta, con una visión que era volver de nuevo a las convocatorias de la selección. Me esforcé. Gracias a Dios me dieron la oportunidad nuevamente y cada vez que vengo trato de aprovecharlo al máximo, de hacer las cosas de la mejor manera, de trabajar con intensidad, que es lo que se necesita para estar aquí. Hacer las cosas bien, tener esa garra que te piden acá en la selección, de ser un jugador de selección, de ser competitivo, de querer ganar siempre. Cada módulo que vengo trato de mejorar en ese aspecto, en lo que nos piden acá para seguir estando acá con más continuidad. La meta principal es saber cómo estamos, saber qué tan lejos estamos de las otras selecciones, si estamos mejor, si estamos igual, qué necesitamos para ser mejor que ellos. Tenemos un gran equipo, tenemos un equipo que puede hacer grandes cosas, que si nos los proponemos podemos ser campeones, podemos pasarle por encima muchas selecciones. Tenemos un equipo también que es muy competitivo, que tenemos muchos jugadores buenos por cada posición, hay muchas variantes y eso nos sirve para el momento de afrontar este tipo de competencias internacionales, que el equipo que salga dé lo mejor de sí y eso es lo que importa, que tengamos un equipo competitivo, que tenga garra, que tenga hambre de ganar y que no nos creemos peor ni mejor que nadie. Simplemente vamos a la cancha a dar lo mejor de nosotros y a sacar el partido como siempre lo ha pedido el profe Dudamel, que es ganar. Me parece que sí, si no los proponemos y seguimos trabajando como lo estamos haciendo, si al momento de llegar allá no nos sentimos menores a cualquier otra selección, si estamos preparados para afrontar ese reto y sacarle el mayor provecho y hasta quedar campeones. Gracias. Gracias. Gracias.